Estoy haciendo tiempo mientras llega el final Sentado en el sofá mientras le doy otra calada Me río de la obviedad y trato de hacer guapos los recuerdos de mañana Y ya no me da la gana de hacer el par y pre para agradar al que apuñala Se hace el camino si se anda, yo destruí el sendero que llevaba hasta tu casa Es la levedad del ser lo que me inquieta, que la eternidad se esconda y no aparezca El amor y el odio en confluencia, la ambigüedad en la existencia Del todo a la nada, con una palabra, aprendo una lección cada vez que alguien se retrata Reparto bien la confianza, prefiero el aislamiento que llevar una coraza Cogiendo el relevo, corriendo dentro de las trincheras Esclavo de moda, atado a un sistema de algo pasajero No vi la suerte, vi la trampa del trilero Brilla más tu disfraz que lo que yo de ti espero En largo laberinto, con tanta trampa espero algo distinto Lo siento, estoy cansado Quizá mañana sea otro día y todo haya cambiado Si no me veis porque pierdo el hilo de ese juego No creo en ese rollo nuevo Hermano, todos vuelven al lápiz después de haber probado las mieles del cielo Ya sabes, siempre los viejos en el suelo Siento como pasa y pierdo el miedo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!